Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro video mas y bienvenidos a un video muy 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 especial Porque vean nada mas la pieza que tenemos aqui, le vamos a hacer su unboxing y review Es nada mas y nada menos que el emperador Shao Kahn de Mortal Kombat marca Storm Collectibles Vale, esta pieza la pude encontrar por ahí y ya hasta la vendi porque tenia que pagar unas cosas De hecho quedo satisfecho porque se va con un gran amigo y seguidor de este pequeño canal, Julio Alvarado Un saludo hasta Durango, de verdad mil mil gracias Ya saben si quieren conseguir este tipo de piezas o ver, convivir, compartir, lo que sea Únense al grupo Storm Collectibles Club México Oficial, allí estoy formando parte de la administración Y bueno, ya vamos a comenzar Pueden ver que la pieza en si esta en excelentes condiciones Ya esta abierta, pero bueno, vamos a ver aqui que tal esta Yo por ahí una vez en el grupo hice un post diciendo cual seria mi top 5 de esta marca Y Shao Kahn yo lo puse en primer lugar, aunque nunca la he tenido Vamos a ver si si es cierto, pero es que vean las imágenes Es literalmente la viva imagen del videojuego y hasta con su trono Esta tremendo, vamos a abrirlo Ya queda completamente vacía la caja y voy a subir la cámara para verlo a detalle Shao Kahn es el jefe principal y más popular de todo Mortal Kombat El emperador del mundo exterior y hermano de Raiden, el protector de la tierra Ha tenido diversas apariciones a lo largo de la franquicia Una de las más sobresalientes es en Mortal Kombat 9 Entrega en la cual muchos fanáticos se quejaron de la dificultad para derrotarlo Y en realidad es un buen reto Acompáñanos a revisar a detalle esta figura También aprovecho para mandar saludos a mi gran amigo y colega coleccionista Julio Asimismo a sus pequeños que estoy seguro verán este video Los cuales son Kevin, Sofía, Pepo, Camila y Mateo De verdad pequeños espero les agrade y sigan los pasos de su padre Les mando un gran saludo a todos y disfruten el video Continuamos Excelente amigos ya vamos a comenzar como tal Y algo que quería aclarar es lo impactante que es hasta la pura caja Pueden ver que de todas las figuras de Storm que hemos mostrado aquí Ahí les dejo la lista Ninguna ha sido tan aparatosa y tan tan padre Pero bueno aquí está el trono Vamos a mostrar primero lo que es su manual Ok incluye lo que son sus cambios de rostro Su casco Trae cuatro pares de manos intercambiables Aparte de las bases Y bueno su típico martillo Vamos a sacar rápido este trono para liberar espacio Ya aquí vamos a ver lo que trae Les voy a mostrar el martillo Como pueden ver tiene una escala excelente Ahorita lo ven con respecto a la figura Muy bien aquí el logo de Mortal Kombat Ok de este lado también lo tiene Y se dan cuenta la pintura asombrada está excelente Ya que se ve como desgastado oxidado rojizo O sea ahí le dieron al 100 Igual aquí pueden ver el cambio de color Acá no se diga De verdad que con esta pieza se lució la marca Aquí les dejo su cambio de rostro Está como apretando los dientes Vamos a sacar sus cuatro pares de manos Son simétricos Y vamos a sacar la figura de una vez Para ya bajar Ok un figurón Como pueden ver el emperador está sentado en su trono Súper súper bien Pero vamos a bajar y observar Perfecto amigos aquí tenemos los cuatro pares de manos Como pueden ver trae dos puños totalmente cerrados aquí Sus manos semi extendidas muy similares a las que trae de base Su clásico dedo apuntando en cada mano eso me encanta Y cada cambio para sostener su martillo Entonces ya aquí tenemos todo y quiero mostrarles bien a detalle esto El rostro como pueden ver trae los ojos rojos Sus dientes muy bien esculpidos Está de 10 el esculpido Amigos me encanta me encanta todo el nivel de detalle Y aquí tenemos esculpidos de mano Bueno sus cambios de mano Pueden ver este es para agarrar Está muy muy padre esto Trae como pintura un poco brillante Aquí donde vendría a ser de metal según Pero no lo es Todo es de goma Muy padre un poco rígido esto que viene a ser según metálico Pero me agrada el tono de piel creo le dieron al clavo Acá abajo también para sostener esas partes como de armadura Y bueno ahora si vamos con la figura Ahora si vamos a levantar al emperador Con cuidadito Esta figura mucho cuidado al manipularla Porque la cintura tiende a fallar Ya que si se dan cuenta Necesita estar sentado Y eso hace que tenga una postura de 90 grados aquí Y eso le cuesta mucho a las figuras amigos Pero bueno Vamos a revisarla Ok Aquí su máscara Antes que nada Sublime Vean nada más Es de goma Todo está hecho así de goma Pero Se ve asombroso Asombroso Muchas veces yo me preguntaba Por qué no hacían este tipo de cosas de metal Así como las midcloth Pero en realidad Si haces algo de metal Dañas muy fácil las articulaciones de las figuras Por eso no es tan recomendable Vamos a comenzar Antes de decir sus esculpidos y demás Tiene una pésima estabilidad Ahorita les voy a decir Donde le hizo falta la articulación Y por eso tengo yo que sostenerla Pero vale Vamos a mostrar su rostro Ahí está Como pueden ver Súper súper bien Serio enojado Digamos que normal para él Porque siempre anda así Quiero aclarar que el casco se pone Y se quita de una manera bastante sencilla Lo que viene a ser su armadura Es de goma Y está sostenido como pegadito A los lados Se ve que es algo delicado En general la figura Se nota que es muy muy delicada Así que mucho cuidado amigos Si la tienen O la piensan comprar Manipulenla con cuidado Esto también viene a ser de goma La parte de su pecho Esto ya es de plástico Ok Esto también viene a ser de goma Aquí está también de plástico rígido Todo lo que viene a ser armadura Es de goma Y se siente muy bien El faldón Esto que trae aquí Igual de goma Muy muy padre La musculatura bien definida Quizá le faltó un poquito de sombreado Pero bueno Ya no hay que ser tan exigentes Lo que está acá Vean Todas las correas que le ponen Para simular lo de su armadura Eso está muy muy padre amigos Visualmente No le pides nada a la figura Yo sigo diciendo Que es la mejor de la marca Más porque hasta incluye el trono ¿No? Pero bueno Vamos a ver la movilidad Porque aquí siento que queda de ver un poquito Y comenzamos Ok Cabeza arriba abajo Cabe destacar que yo la trato todavía con más delicadeza Porque la figura ya está vendida amigos ¿Vale? Y ok El hombro Se mueve Aquí sí Arriba abajo Sin mayor problema Ok De hacia adelante No 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 quiere Aquí sí rota sobre su propio eje Muy bien Esto le ayuda mucho El codo Sin mayor tema Lo que son muñecas En las figuras Rara vez nos va a fallar Ok El cuerpo Aquí Trae Se supone una articulación Pero No se nota mucho Ya que lo que ustedes ven que se mueve Es la de acá Esta articulación acá abajo Pueden ver Es tremenda Es para que se pueda sentar Es lo que les había dicho desde el inicio Ya ven Ahí se nota Muy muy padre Lo que son las piernas Abre Nada más que no hay que forzarla Igual aquí levanta De manera decente Si se dan cuenta Si se dan cuenta La pierna La pierna no está haciendo El ángulo de 90 Pero con el cuerpo Ya da casi el ángulo de 90 Respecto al pie Y el cuerpo con la cabeza Si se dan cuenta Ahí está Pero Ok La rodilla Si mueve Y va bien protegida la correa Para que no se esté dañando Me agrada mucho eso El tobillo Ok El tobillo es justo el problema Si se dan cuenta Está fijo Y solo es aquí Arribita Abajo ¿Sale? Pueden ver ahí Arriba abajo Nos faltó movilidad A los lados O sea Hacia acá Esta no tiene ¿Y eso por qué daña? Porque cuando tú la colocas Si ven Está como chueco el pie Aquí Y acá Uno de los dos queda así El detalle es cuando Si la juntas Están bien Están derechos los pies Por mencionarlo Pero si los abres Miren ¿Ya ven este pie? Queda muy chueco Necesitaremos la articulación Para que lo haga de lado Pero no le incluye Ese es el único detalle Que le he notado hasta ahorita Y que en general Se siente una pieza delicada Amigos Cuídenla mucho Pero voy a dejar ahorita Que la admiren a detalle Y me dejan sus comentarios Por favor Adelante Tosteo 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 Quiero decir unas cosas muy importantes, la movilidad creo que la marca la ha ido mejorando con el paso de los años y no es secreto que la marca antes tenía muchos problemas y se le zafaban o se le rompían, actualmente ha mejorado demasiado abismalmente. Algo que no me agradó del todo es que el casco se le zafa con bastante facilidad también, o sea si es muy fácil de poner pero llega a ser un poco molesto porque también se zafa demasiado fácil, yo en ese tipo de cosas no sé por qué, quizá le ponen un poco de imán y queda solucionado, digo puede ser un poco caro pero vendría de perlas. Lo de los pies y la estabilidad nada recomendable, nada porque aparte como es tan pesado y grueso de arriba el peso se la lleva pero con una base ya no tienes ningún problema, de ahí en fuera todo lo demás, el sombrado del martillo eso se me hizo de 10, increíble superó mis expectativas, la armadura muy muy bien hecha pero ojo se ve que es muy delicada, trátenla con cuidado y bueno para mí hasta ahorita seguiría siendo la número 1 de la marca. Está muy muy padre y es un grial y va a seguir subiendo de precio, así que bueno mi estimado Julio espero disfrutes el vídeo, cuídate mucho, cuida la pieza y ahí nos compartes una foto y gracias a todos los que nos ven no olviden suscribirse, regálenos un like, compartan y hasta la próxima.